Soy Chevy Blanco, para mis hermanas Mino Vamos a bailar la cumbia La cumbia es mi Cumbia Vamos a bailar sabroso Escúchalo, papá Sabroso, sabroso Y ahora sí Y yo quiero que mi banda se motive Que mi banda baile y goce Porque llegó papá Y toda la banda poderosa Los llamamos enamorados Con el grito El grito de guerra esa noche Al estilo Y a la manera Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a tocar Huepa 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 Saludos Cumbia Para mi se llama banda Cállate Esta noche No quiero decirlo Mientras lleva ta 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 Y por la misma plata Los chicos de mi nación Los con CMX Siempre con papá Papá Estúpida Estúpida Escúpida Los que le pasan a decir la metralleta Locos, 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 locos Enamorados Llegó el seguido florelateca en AmiBee El Panky Hoy y siempre Puro famoso a la verga Con un buen cumbia Enamorados 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 La pequeña Mari Rudo Fantaspero Con el sobrado El maná de la reba Caballeros crazy Es el loco, locos, 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 locos Enamorados Hoy y siempre Puro famoso de corazón Con un buen cumbia Y ahora sí, papá Ya llegaron Esta noche Logos forever S.A.S.E.R. Toda la banda Puro famoso a la verga Compa Más poderoso Y ahora sí Publiquen Publiquen lo que publiquen Publiquen Hablen lo que hable Se retracten lo que se retracten Ladren 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 Perros Porque llegó Papá Y está grabando con el nuevo grito El vino de hierro El vino de hierro Tiene mi respaldo Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre desmorvida Tiene mi respaldo Tiene mi alegría Familia poderosa Siempre desmorvida Puro montaje Puro montaje Puro montaje Puro montaje S.A.S.E.R. Cumbia Ya que llegamos La familia moviendo sus polares ¿Cómo es más? Los hermanos princesita Cinco Tres Podilla de corazón Que lo recortamos Tú Cumbia Llegaron a los hermano Sánchez Te damos la revenida Con su segunda casa San Paci El Verde rito San Juicito Cumbia San Lorenzo Saint Chingo Santa Justina Cumbia En Tlaxcala Venen para el rollo El Vampiro En la mojera, los chicos Chicos, River, la yo Todos los chavacos Mister, robot Todos los pachucos Tese, tese, tese Esos pueblos, la turbina Reyes de la rima Porque la imitación Más grande De las admiraciones Echale el sabor Viene el regalito Samurai Toda la capitán del sabor Sabonito Tusco Toco Forever Para el nacer, caballeros, crisis Toda la banda con famosos Escucha Cumbia, cumbia, cumbia Escúchala Producción es Diego Este tema para Avia Olvera Y toda la banda con famosos Wepah Conoce con tema Que bailen muy bandota De pollo chicos Todas las madrías Poblanas Osos Poblos, populares Locos, paz Las envases Pisecitas 53 Un, un, un Sabon Oigan el famoso violín En otro conceי Yo no tocaba hoy Que se between Bike En el famoso Poqui En Tachuelas Y se sienta, Sakura Hoy vengan y están a los chicos Papá, papá, mangana, la banda poderosa En ese martín, esa fortaleza Ya mi corazón, ya Puro papá, hoja, la verdad Compa, el más numeroso Sabona Cumbia, cumbia Ahí está la voz de huevos de huevos El más, el más, el más, el más La voz de Tomates Chimpas Arcoiris Llegó el famoso con el tiquiangueto junto a Yelipal Perico y el famoso con la lluvia de famosas ¡Qué sabores! ¡Eso era el famoso con el tiquiangueto junto a Yelipal! La chica valentosa y la valesa, tú pues por acuerdo ¡Entendés! ¡Puro con la fe! ¡Puro con la fe! ¡La familia López! ¡La Ivana de San Bata está contigo!